Hola, si yo soy Sobe Antes de comenzar este video te quiero avisar que 1. Vete refriada y 2. Este video más que nada para las personas que están suscritas en mi canal hace más de 3 meses para el resto no, porque pues son muy malos así que pero bueno, ahora si ya, a ver, claro esto, comencemos ok en estos momentos tengo 3.165 suscriptores vamos a dividirlo en 2 agarro el 3 el 3 ¿por cuánto es? es por 1, cuando me falta para llegar del 2 al 3, pues me falta bajo el otro 1 11, que es lo más cercano 2 por 5 cuando me falta para llegar bajo el 6 16 está la tola de 2 sí, por 4, por 8 el 5 está la tola de 2 no, el número más cercano cuando es 4 por 2 entonces ¿cuánto me falta para llegar? bueno, cuestión perdón, ya no quitó haciendo de cuenta que la mitad de las personas ve mis videos no siempre es la misma porque sé que no siempre te gustan todos los videos que subo pero estoy considerando que más o menos siempre promedio el promedio que se debería considerando la cantidad de suscriptores que tengo sería de 1,580 visualizaciones por video ¿qué pasa? ese no es el promedio porque pues la gente no se suscribe a canal así que si no me los mira así que vamos a hacer un promedio con la cantidad de listas que tenía mis videos hace hasta hace un tiempo tenemos algunos de 2,000 vistas 1,600 lo más bajo 1,300 1,140 1,700 1,000 justo 1,400 1,400 1,300 1,999 1,000 1,000 lo más bajo que teníamos era 600 visualizaciones que eso pasaba con los videitos del line porque no les estuvieron buscando ahora vamos a ver las últimas los últimos videos ok comencemos con ASMR sin hablar 999 visualizaciones ASMR reconstruyendo en la Sims 4 766 visualizaciones que paso ahí no se voy a tener que no te haya gustado un video pero ya que los dos se ha reído normal en especial porque los ASMR sin hablar se van a hacer lo que más le juntan así que no tengo la prioridad de que paso a este ASMR con chicle entonces se que le ve muy bien porque no se que hay mucha gente la cuenta pero se ve con chicles ¿saben cuántas visualizaciones tiene 762 si no te diste cuenta cuando se subió ese video no tiene tampoco acusa porque yo siempre por la pestaña de comunidad de youtube les estoy avisando cada vez que subo un nuevo video así que si se le paso la notificación youtube si tiene la cámara la notificación es activada youtube también les avisa que subió el nuevo video acá baja la barra y acá les aparece lo que subió la pestaña de comunidad así que no se acusa que no les que se le fuera la notificación porque no se le pueden ir todas las notificaciones porque youtube está medio raro no hay porque te van a estrojar pero no para tanto después ASMR en live no es live en live en tus oídos especientas visualizaciones ASMR sonido de abajo ya le fue un poquitito mejor casi dos mil visualizaciones después ASMR sonidos con cacos ese es un video que me lo vienen pidiendo hace un montón de tiempo seiscientas cincuenta y nueve visualizaciones cuarenta y ocho likes ASMR como antes como antes ustedes saben lo genial es que son sonido como seiscientas nueve visualizaciones como un video de o sea una de las cosas más relajantes a lo que después les agrego pegamento para que vea el sonido ahí de lo pegajoso a lo que después le agrego un corax para que se vaya de pegando a esos sonidos a lo que después me tienen mucho más pegamento y hago el live en los con dos sonidos super geniales al regalar las setecientas actualizaciones ASMR en rap cuando hacienda se salen una de mis visualizaciones digo que pasa que me pueden decir ay no Zoe que en fin tú la no se entiende bien esa no se excusa porque hace un año hace un año yo soy un video titulado hola me llamo Zoe y ese video ya va con doscientas visualizaciones entonces porque un video que era hola me llamo Zoe va a llegar lo mismo que un video con el que serio me force un video que edite un ASMR que es de lo que se trata mi canal es que va a llegar solamente a eso o sea que tengo el punto de que no sé si no miras mis videos y este es un video que voy a pero hace mucho tiempo que no ve mi caray te voy a dar dos opciones una es que empieces a ponerte al día por así decirlo y que digas está bien voy a mirar este canal porque me había olvidado que existía pero me gusta y si no te gusta mi canal solamente desuscribite porque en serio prefiero tener seiscientos suscriptores espero que todos miren todos mis videos a tener tres mil ciento y pico y que de esos tres mil ciento y pico solamente seiscientos miren todos los videos sé que a mi también me pasa que con una de mis youtubers favoritas de eso miren julidots si me pasa algún que otro videito o hay alguno que no me llama tanto la atención alguno videito que no sé como que no me atrapa tanto el título y la videota y todo eso pero yo lo miro o sea de diez videos que yo sube miro aunque sea siete eso que significa cuando hay obvieron tres videos que no los vi pero vi muchos más así que mi cosa no es que se tienen que mirar todos los videos por obligación sino que si no te gusta nada de lo que subo si de diez videos que subo solamente te gustó significa que el siguiente canal me ha esperado porque yo ya lo digo y lo vi era más o menos un poquitito de todo si me piden visual hago visual si me dan la moralidad de roleplay a roleplay hay que pasar por un santo para que me guste mi video pero no sé que estaría pasando por ahí que no nos está viendo así que la mayoría se suscribieron por roleplay porque cuando yo empecé era super fanática de los roleplays sigo siendo fanática de los roleplays la cosa es que no se fue fuera de qué hacer así que miren ahora con ustedes ahora mismo hablando de esto vamos a hacer una publicación que dirían así déjenme idea para videos y ustedes tienen que ir a ese o a cualquier ok y este quiero que ha leído un poquito la desayuner y también les pese a que digan en los comentarios nada para que sepan que tipo no soy la única en el que youtube le afectó con este tema y yo seguro aquí vamos a la pestaña mundial aquí vamos a poner denme ideas para los desinsolidos porque después se queja y le vamos a ir a un glis tipo así con aquí de bonito y una estrella y una estrella mira y mira ahí me ponen foca 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 ahí lo tienen así que todos ya me se meto vayan a ver eso así que vayan a ese o a cualquier otro les sale que sean ese también por ejemplo les sale uno cualquiera si les da la opción comenten ahí que yo ponganme la idea así que please nada eso de que si hay algún si ustedes suscriben a mi canal por algún tipo de contenido en específico les sale lo que yo no le hago transeguido comenten que quieren se saco una foto sola y yo así de que what comenten si sonrió se saco una foto comenten que quieren ver dale video porque se acercan por este video entonces yo lo voy a hacer como yo sino para que estén suscritos 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 en los videos suscritos suscritos yo se va a todo hacer igualmente los videos que Mami suele decir si me tienen pero no voy a hacer una ASMR de Pacwa, tipo ya pasó Pacwa, ya no venden a huevo de Pacwa y así quiero hacer esto con ustedes porque es algo que para mi es súper agradante es aceite de coco ay que cosa más relajante es agarrar el aceite de coco en este momento en Argentina está haciendo frío por lo que se ve así pero apenas apenas lo toca con los labios bajo la cerveza de la te dejo los labios muy secos porque a la mañana hace mucho frío y voy al colegio a la mañana así que es yo voy a poner que sea cura no 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 sé si vos no le das ningún tipo de hidratación a las pentañas y solamente le pones muchas máscaras de pentañas las máscaras de pentañas están secas entonces se empiezan a repartir y por eso queda tan frágil porque yo sé poner máscaras de pentañas que es waterproof o sea, que existía en tal agua, digamos que podría ser la lágrima o la lluvia entonces, tipo, yo uso esa y no se me cae mala pentaña la usan bien seguido y por hidratarlos bueno, no sé vamos a ver y el tipo empezaba a cantar empezaba a cantar una canción para adentro y quería que tipo los demás la siguieron la nariz ya tengo algo grasal, así que no, gracias, no quiero más grasa y tal que se debe entonces bueno, nada, darte campuridito regalarme un like, suscríbete, un like, un like, un like, un like y un like, un like, un like, un like, un like y un like, un like, un like